hola muy buenas a todos estamos aquí de vuelta al dúo playmore y estamos aquí en supervivencia extrema de vuelta ya chicos después de esta semanita que habíamos preparado habíamos dejado vídeos preparados que pasa cuño que tal aquí pasando el rato cuantos comentarios mira 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 la hormiguita como se llama se llama atomic allí abajo sugerido en los comentarios como siempre tomamos en contra comentarios como no por supuesto y por cierto cuantas críticas de tus repartidos en junio no puede ser no puede ser que yo no soy a mí me ofrecen esa publicidad loco yo no yo no yo no soy el que lo reparto bueno aquí también tenemos por aquí abajo a nuestro sarco wilfredo y también tenemos a doctor micro ahora es un hombre de verdad un niño de verdad a la miniatura esa que viste y un par de capítulos atrás aquí os muestro un otra miniatura otra imagen cuando era de estatura media y aquí ya lo tenéis en versión grande ya ya se nota se nota se nota la diferencia entre que rápido crece este es el mascota oficial de esta serie de verdad después lo voy a pintar le voy a poner elegante vas a ver se va a ver elegante ok pues coño vamos a mirar lo que hay por ahí no a ver es la hora de tamir bichos interesantes pequeñero max no puede no puede pues creí que había visto el gancho pues que te ha bajado oh llévame vámonos no bajaras vamos a ver si hay algo por aquí porque normalmente ya de por sí por aquí suele vamos a ver dinos champions y demás y en el principio vamos a mirar a ver si por aquí nos podemos encontrar algo este no es el más rápido eh cuidado no la verdad es que no oye espérate hay un monito por ahí hay un chimpancé de estos es verdad quiero un mono quiero un mono mascota oye oye pero pero ese es eso eso no es pequeño eh este es grande a ver me bajo aquí me bajo aquí dicho este 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 es grande eh este este espérate espérate este este es grandecito este es tamaño XL eh este si se ha tomado las vitaminas nivel 240 es un elite cunior cuidado cuidado no es agresivo no no creo no no sé yo me imagino que habrá que darle de comer vallas me imagino me imagino valla valla voy a coger un par de vallas a ver eh lo que sí que con verdad como ya nos pasó en el último de que fuimos sin repelente esta vez sí que hemos cogido repelente por si acaso no encontramos un caso similar y por aquí tengo yo pero este no creo que le afecte al repelente el repelente no es para insectos mmmmm a ver para para murciélagos eh arañas y pone también tubux, bats, speeders mmm no sé yo voy a probar a ponérmelos por si acaso ¿sabes? dejalo igualmente ahí en los comentarios pero vamos yo voy a prevenir ¿sabes? y si va bien pues oye mejor entre eso y mi cel de camuflaje ¿sabes? voy preparado a ver a ver cuidado que el loma va camuflado eh agachate 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 ahí se va cuidado agachate no 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 me va o sea el ninjeo eh el ninjeo si 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 a ver a ver ah si 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 es también en la mano a ver a ver yo te sugiero esto vengo Max tengo aquí especial para ti ah mira 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 está comiendo está comiendo ven 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 para acá recoge esto ven recoge eso la caja de que te quede de atrás ay 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 esta es su comida favorita eh la que acabo de tirar el quible de dodo fácil muy fácil de hacer por cierto ¿dónde está? ahí 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 en la caja esta no lo es ah vale vale ya ah vale mejor perfecto oye uy oye le está tirando casca en la mosca quítalo de ahí quítalo de ahí chico pero que gach tú 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 vámonos pero aléjate vete tú corre cuño pero montate en Atomi madre mía que vaya esta hormiga es tonta esta hormiga es tonta de verdad Pasiva, pasiva, pasiva Madre mía la que va La cae ya un momentito aquí, tío Vámonos Y tanto, espérate, a ver, la voy a alejar del sitio La cae el día en un momento, no puede ser, no puede ser Me está pegando Corre, Junio, corre Es que debiste haberte montado aquí Por eso te dije, montate en Atomi mejor Y verte volando aquí Claro, por eso, montate en Atomi Y vete Pero vete con Atomi, que está cerca Póntate ¿Qué dices? Ok, te ha dejado hecho Ahí se queda Auxilio Auxilio ¿O no? ¿Pero qué te está dando? A ver, a ver, espérate Aléjate, por favor Aléjate, Cuña, aléjate, cuidado, por favor Ahora sí A ver, ¿dónde está? ¿Dónde se ha metido? Aquí arriba en la montaña Aquí arriba en la montaña ¿Dónde vas? Yacho, ese tiene la rabia, loco Vacúnenlo A ver, por favor Vigila A la hormiguita, ¿vale? Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy de mierda que te tira. Aquí estoy a salvo, aquí no me pasa nada. Yo me acerco, ¿vale? Yo soy súper eficaz, súper. La subió en la mitad, cuño, en la mitad. Excelente, porque a mí me dio cae y me durmió, ¿vale? Madre mía, tío. Me respeto, ¿eh? No, ninguno. A ver. Oh, 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 oh. Mira que tenemos por aquí. Ya está, tomeado. Listo, chico. Nivel de 159. Wow, 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 wow. Kunior, ¿dónde estás? Esto va arriba en la luz, a ver si había algo interesante. Ya voy para allá. Ven mostrando ahí lo que tiene. Ven para acá. Ven para acá, derecho. Ven para allá. Uy, que encontré cosas interesantes aquí en la luz, loco. Este corre mucho. Pues sí, me respeto, potoma. ¿Has cogido ya la luz o qué? Sí, encontré cosas interesantes, sí. Estoy por aquí abajo esperándote. ¿Qué? Me gustaría matar. Ah, mira aquí, tengo una tortuga. Potoma. Vamos, 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 tortuga. Yo he ganado la tortuga. ¿Qué pasa? ¿A que ese humo? Ah, es el repelente. Ah, espera, pero ¿lo has dormido? ¿Estás dormido ya? Ya, pero yo quiero matarlo. Nivel 359. Pero tiene muy poca vida, hay que subirlo en la vida. Lo quería matar para subirle un poquito también el peso, cuña. Eso no come carne, acuérdate. Ya. Y no me ha subido el nivel. No me ha subido el nivel. No puede ser. Es que es muy alto, ¿eh? Cuidado, tiene muy poca vida, ¿eh? Hay que ir con cuidado. Oye, ¿soy yo o hay un pequeño chimpancé allí? Sí, de fuego. ¿En serio? En vez de tirar caca, ¿tirará fuego? ¿Tirará caca de fuego? No sé, la verdad. A ver, voy a acercármelo, a ver. Y se fue. Y se fue. Está indignado, ¿eh? Está muy indignado. A ver, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué me está atacando? Ah, eh, un... Un dimorfodón de estos pequeñitos. Aquí la gente está muy agresiva, ¿eh? Aquí los bichos están muy agresivos, ¿eh? No se puede. Ey, el monito dice... Mira cómo corre, ¿pero qué dice? Fuera. Para ahí. Uy, nivel 150, era buen nivel, ¿eh? Lástima, lástima. Lástima. Eh, te falta la pechera ya. No pasa nada, voy pecho pelado. Pecho pelado for the win. Mira, 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 hace un tric ahí. Oye, what the fuck? A ver, qué suerte es esto. Que voy con sobrepeso, no puede ser. A ver, me subo un poquito a estadística. Un poquito de peso. Alígérate, loco. Ahí está. Mira, mira, ahora, 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 ahora. Ven, pa' acá, ven. Mire, 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 mire. Toma, toma. Toma y... No sé realmente lo que le está pegando. ¿Cabezazo o con qué le está pegando? O le está insultando, a lo mejor. El lenguaje mono. Eh, ¿no? Será, será, será. Oye, oye, que sigue vivo. Ahora. Vale, vale, vale. Y vengo yo y me lo como. Yaca, 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 yaca. Le voy a subir uno más de peso. Por lo menos, ahí está. Buah. Mira, 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 que uno es. Buah. Qué bonito. Qué bonito. Tamaño XXL, eh. Mira, buah. What the fuck, y el efecto y todo, de caca. Dios. Qué pedazo de tamaño, tío. Uf. Oye, no hay nada más por aquí, tío. Sí, sí. Bueno, ya ves que encontremos algo más, porque... Vamos a pasear un poquito más para adelante, yo te acompaño aquí, con el volador. A ver, a ver. Allá veo algo curiosillo, a lo lejos. Un raptor, ahí hay un raptor de fuego, ¿vale? Pero deja que usa la lupa, espérate. Ah, pero es un badass. Sí. Un badass de fuego. Uy, nivel 405, loco. Nivel 405, what the fuck, no. Al tucán. Ayuda, ayuda, ayuda. ¿Cómo que ayuda? Hay que tener ese raptor. ¿Puede vas? Súper. Que me están hinchando los raptor. Ah. ¿Pero dónde estás? Pero no era el que tú me estabas siguiendo. Te estabas siguiendo. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado que pegan muchísimo, eh. Que me han dejado con media vida, eh. No, dale. Dale. Ah, bueno, vale, vale. Voy, voy, yo qué sé. ¿Qué está? Es que cuando me han quitado media vida he salido un poco por pata, ¿vale? Dale, dale, dale. Que no lo puedo pegar. A ver, que estoy al revés. Ya, ya, ya. No. Uy, se va. Y ahora sale corriendo. Si es que no hay respeto. Toma. Que no corra. Le das al planta. Pero madre mía, tío. ¿Cómo huye, eh? No puede ser. No corra. Madreta sea. Nada, al final voy a recolectar madera, ¿sabes tú, no? Sí. Toma. Déjate correr. Pégale. Ahí está. Pero tú te crees que es fácil. Tú te crees que es fácil, de verdad, con lo que corres. Recolecto la carne, eh. Vale, vale, vale. Oye, vamos un momento para el tucán. Vamos a hacer un doble también ahí, ven. Vale, vale. Un momentito que suba. Que la estadística, un poquito de la vida. Uf. No veas, la ha subido como el doble, ¿sabes? Que tiene muy poca. Vamos para el tucán que vi. Que vi. Bueno, para el tucán. Para el quesal. Estoy con tu pelado del tucán. Sí, es el tucán. Pero este es también. Pero este es champion de tucán. Champion de la mano. Va tucán, grajo. Déjalo aquí enfrente, si quieres, al lado del primo. A ver, aquí lo dejo. Engancho. Y aparcado. De hecho, bien rapidito, eh. Muy fácil de subir. Colóquense sus cinturones, que estamos a punto de despegar. Te faltan ya los guantes, los zapatos. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué tan madura que es? A ver, mira, ahí está, mira. A ver, mira, 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 vale. A ver, pues. Voy a acercarme más, eh. Voy a acercarme más. Acercate, acércate. Ahí está, acercado. A ver. Espérate. Vamos a hacer easy, easy. Lo tameamos enganchándolo. Ahí está. ¿Ya? Ok. Esto ha sido más fácil de... Es que los badass no son complicados de por sí, acuérdate. A ver, es que no tengo solo otros narcóticos. No, solo tengo de este ahora mismo. Yo tengo narcótico, no problemes. Dale, dale. Tengo de los normales, que tampoco pasa nada. Dale, dale el que tenga, no pasa nada. Dale del que tengas. Sí, sí, claro. Lo que sí, falta el quible. Tengo yo aquí, espérate que lo busco. Tengo un inventario lleno, luego lleno de quible. Este es un raptor normal, ¿no? Un raptor. Bueno, un raptor nivel 405. No vea los pedazos de niveles. Oye, mírale un momento las estadísticas, a ver qué tal. Cómo la ves. A ver, sí, vamos a probar algo, Lomax. A ver si se modifica. Al darle quible, sí se modifica, ¿sabes? Se modifican las estadísticas. A ver, tenga en cuenta de que cuando lo tameas, sube de nivel. ¡Me atacan, ayuda! ¡Au, au, 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 au! ¿Por qué se llama Ultaraptor? ¿Tú también le ves ese nombre? Sí. Sí, 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 me salen aquí también. Bad Ass Ultaraptor. No, pero es un Bad Ass. De hecho, no es normal. No te preocupes. ¡Mosca, mosca, mosca, mosca! ¿Dónde? ¡Mosca, vida! Venga, más me ganeura. Veamos que hay por aquí... A ver, como come el pequeño asalto. Perfecto. Bueno, entonces será más que suficiente. Come pequeño. No, no lo ha bajado mucho el hambre. Es que tampoco lo hemos pegado. Sí, pero no fue una flecha. Oye, por qué, por dónde está Tucán. Exacto. ¿Dónde está Tucán? Son muy eficaces. Ah, pues ya sabes, habrá ido de paseo, tío. Ven para acá. Este se ha ido de paseo. Sí. Míralo, ahí está, ¿no? En la otra punta. Sí, ya lo vi. Como siempre, guatío. Pero si es donde le da la gana, ¿eh? Sí, 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 sí. Sinceramente. No, no tiene respeto. No. Pero te digo que se quede en el cielo, no. Se va para allá. O sea, eso sería un detallito que estaría bien, tío, realmente. De que se quedase en el cielo, ¿sabes? Stay in the sky, my brother. Y más que tiene un montón de stamina que es que no se cansa, tío. Pues nada. No, se tiene que ir y se tiene que ir para abajo. Por supuesto. Por supuesto, pero es que no hay respeto, locos, de verdad. Y de verdad, los salvajes siempre se quedan en el aire, locos. Y aquí hemos visto que los champions realmente se bajan. Y se me cayó. Sí, se está caído. Muy mal. Sí, me la cae. Pero no importa nomás. Yo te acompaño aquí en el habla. No pasa nada. Speaking. No pasa nada, chicos. No pasa nada. A ver. Dentro el servidor. Sí, dama. Este aún así no le queda mucho ahí. Con los cables que tiene es suficiente. No te preocupes. La pregunta es, ¿ves al Tucán? Sí. Está volando. Bueno, dile que te siga. Porque se va en cualquier momento para estacionar por ahí. Bueno, es que está lejillo. Es realmente de mí. Espérate. Sí, porque me ha tardado a mí una pequeña temporada en poder unirme al servidor. Debido a mi internet. Sígueme. Ahí está. ¿Cómo va eso? Ya, ya, ya. Ya he pillado a Tucán. Excelente, camarada. Para que no se vaya por ahí de paseo. No puede ser, tío. No queremos tonterías aquí. No queremos nada de eso. Ahí está. Aparcado. A ver, ¿cómo va, raptor? Uy, el raptor está bajando. Oye, oye, oye. Ah, vale. Yo pensé que le voy a quitar el follow, pero bueno, ok. De todas maneras, el protagonista de este capítulo será el mono, eh. Sinceramente, porque el mono es tope grande. Ya ves, tío. Pero las raptas son un poquito más comunes. Ahorita volvemos al mono, lo mostramos. Ahí bien. Perfecto. Vamos. Come narcóticos. Come. Maldita sea. Come más. Uf. 99,9% de eficacia. ¿Cuánta eficacia? Y además que pone que va a subir 200 niveles, eh. En un principio. O sea, una barbaridad, Kunior. Le falta un quible nada más. Uno. Dale, carne. Uy. Un red por ahí. Un red por la orilla. Y ya. Pero es normal. Esa es la pregunta. Creo que es normal. Creo que es normal. Creo que es normal, sí. Ahora te confío. Efectivamente, camarada. Tucán. No, no. No muestre tu cabecito, Tucán. Ahorita sea el Tucán. A ver. ¿Qué eres? ¿Qué tú eres? Eh, sí, sí, sí. Es uno normal y corriente. No es especial. No eres especial. A ver. Uy, 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 uy. ¿Qué está haciendo? ¿Quién? Nada, aquí hay el raptor, tío. Que ya se estaba yendo ahí a sus anchas, ¿sabes? Hacen sus atrocidades. Sí, exacto. Vale. Ha aparcado el raptor. Y hubo nivel 607 el raptor, Kunior. Jo, 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 jo. Y hubo cuántos niveles, loco. A ver. Una monturita para nuestro pequeño raptor de aquí. Ya estoy aquí de vuelta. Ve, 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 ve. Sigo vivo. Sigo vivo, Lomax. Uuuh. Vale, perfecto. Aquí tenemos ya nuestra montura. A ver, ¿dónde estás, pequeño Lomax? Dándole su montura al raptor, Kunior. A ver, ya. A ver, lo que le voy a dar es carne. De carne, chico. Sí, sí. Terex, Terex. Carne no le va a faltar. Además es que en Name y en el inventario, de carne. Ahí está, perfecto. Sí, 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 estoy en base. Ok. No, no corre mucho, ahora mismo. A ver. Uy. Oye, oye. ¿Qué haces tú aquí? Toma. Ñaca, Ñaca, Ñaca. A ver. A ver cómo corre. Bueno, no. No corre. No corre mucho, habría que subirle la velocidad. No corre tanto como el alfa que tenemos ahí, ¿eh? Exacto, el alfa... Ah, pero no lo saco, para ver la diferencia. Pero no lo saco, lo saco. Es que... O el mono, el mono directamente que lo tenemos aquí. A ver. A ver. A ver. Mira para donde yo estoy mirando. A ver. Tres. Para donde yo estoy mirando. Tres, dos, uno ya, wey. Nah, corre prácticamente igual ahora mismo. Pero el alfa, el alfa sí que corre, ¿eh? El alfa corre. Yo lo quiero que acá. ¿Dónde está el alfa? Vamos a botarlo. Uy, uy, uy. Pero saltando no voy a... Cuando pega el saltito es curioso, ¿eh? ¿Dónde tenemos nuestro alfa cuño? Debería estar dentro. ¿Dentro? No, no, está afuera aquí. Míralo. Mira aquí de la ventana se ve. ¿Está? Que no. Ah, míralo, está aquí, está aquí, está aquí, es verdad. Aquí está. Guardate, no lo es ese. Bueno, no lo guardes, espérate. No, 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 no. No lo voy a guardar. No, ese no es. Debería ser el venenoso. Ahí está. Yo, 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 míralo, míralo. Furia molesta, acuérdate. Buenas, ¿qué tal? Buenas, lenteo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenas, buenas. Lo paso otra vez. Yo esto con el shift, ¿eh? Ahora mismo. ¿Cuándo estás? Sí, un poquito más rápido. A mí me entiendes. ¿Un poquito nada más? Pero va ya para adelante. Para la misma dirección que yo. A ver cómo me adelanta. Adiós, adiós. Buenas. Adiós, adiós, ya ves. Y eso de que creo que no le subimos la velocidad, ¿eh? Siquiera. No, todavía no. Por eso te digo, o sea. Imagínate cómo le subas un poquito más. Sí, le subí un poquito, ¿eh? Esperamos, tampoco creo yo que sea muy buena idea subir la velocidad. Lo malo que tiene, como bien sabéis, el tema... Lo primero es el tema de los FPS. Que al cargar las texturas más rápido, pues los FPS también se van para abajo. Se van para el suelo. Y los segundos que se va haciendo daño, tío. También por todos lados, ¿eh? Claro. Se tira de un sitio y... Uff. Llega todo lejos. El que creo que va todo rápido es por el agua, ¿no? Y va ese raptor. No, el que va rápido por el agua era el mono. A ver, güey. Pero el raptor también creo, ¿eh? A ver. Voy para el río rapidito, ¿eh? Para el río. El sarco sí. El sarco se que va rápido. No. ¿Parece? No, no, el agua va va lento. ¿Va lento? Sí. Es el mono y el raptor. El mono, coño. El mono y el sarco. Va rápido. Ok. Pues bueno, coño. Pues... Vamos a dejar hasta aquí el capítulo de hoy. Maratas. Ok. Espera, que guardo esto. ¿Más que decir antes de acabar? Marco. Marco, espérate. Espera. ¿Qué? Espera, espera. ¿Qué me está ganando? Un momento, ¿qué? ¿Qué? ¿Estás seguro? Que se ha quejado de estafa, ¿eh? Que no me hago responsable, ¿eh? Que digo que eres tú, ¿eh? Ok. Bueno, me informa Rodolfo. Que es el que he encargado de esto, de las ofertas. Me está informando de que vamos a entregar un jet privado, ¿eh? Uno. Un jet privado a cada persona. Espera. ¿Estás seguro? La prueba, ¿no? Ok. Bueno, me dice que no, ¿eh? Que es legítimo, ¿eh? Que no es estafa. Que no es estafa, ¿eh? Un jet privado a cada persona que dé like a este video. En serio, loco. Un jet privado. Bueno, hasta yo le voy a dar like, ¿eh? Yo quiero ser jet privado, de verdad. Bueno, gente, de verdad. Hablando en serio, de verdad, gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Y como siempre, chicos, un saludo. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, de verdad, no olviden darle la botoncita de like. Y si no están suscritos, suscríbanse. ¿Por qué no? También no se les olvide dejar algún comentario. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!